Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, estamos aquí en Stoneheart, ya sabéis que ayer hice un directo, bueno y si no lo sabéis pues hice un directo para enseñaros un poco de que iba el juego, pero he querido empezar serie, tal y como os dije que iba a hacer, ¿vale? Y bueno, pues he querido empezar un poco desde cero, digamos, o sea, quiero explicaroslo todo, quiero explicaroslo con un poquito de calma porque el juego, digamos que es un juego que es tranquilo, ¿vale? Es un juego de estrategia, pero es un juego de estrategia que en líneas generales se basa más bien en ir evolucionando poco a poco, ir consiguiendo hacer todo lo que necesitas de las profesiones, etc. Y yo creo que no me viciaba tanto a un juego de estrategia este tipo desde el Nice Merchants prácticamente. O sea, este tipo de juegos procedurales, digamos, en la generación del terreno y que luego después aparte tienes como todo ese toquecillo de aldeanos que tienes que ir consiguiendo como objetivos para poder conseguir más aldeanos y al mismo tiempo tienes que estar haciendo todas las labores de objetos individuales del sitio y ir consiguiendo todo lo que es la parte de comida, etc. Es espectacular. Digamos que el juego, tal y como estuvisteis comentando por ahí, es un poco como el Ringworld. Realmente yo Ringworld no lo he jugado, pero ya me habéis dejado con la duda y quiero verlo, ¿vale? Pero para los que lo conozcáis pues es un poco eso y al mismo tiempo pues los gráficos pues del Cubecraft o del Voxel, etc. Es rollo Minecraft, para que os hagáis una idea. Pero digamos que lo que vamos a manejar son cada uno de esos series individuales. Perdonadme por los que habéis visto el directo, si voy explicando todo de nuevo, ¿vale? Porque es necesario, ¿vale? Porque esto va a ser serie y evidentemente el que no quiera tragarse un directo de casi dos horas, pues tiene aquí la serie. Entonces, tema importante, ¿vale? Stoneheart como tal está ya en la 1.0, han sacado dos parches gordos, digamos, de actualización. Este juego como tal me lo dio Alberto de Rubicon que me dijo, tío, prueba esta mierda que te va a enganchar. Y efectivamente me enganchó y me enganchó mucho. Como veis hay también un apartado para mods, etc. O sea que a la larga me imagino que me traen más cosas. De momento, digamos que el juego es bastante finito en cuanto a lo que hay que hacer, puesto que tenemos solamente tres tipos de razas diferentes. Bueno, razas, ya sabéis que no son razas exactamente. Digamos que son como tres tipos de humanos diferentes, de asentamientos diferentes. Y luego después tenemos tres tipos diferentes de mundo, ¿vale? A cada cual, pues evidentemente, más complicado obtener recursos. Madre de Dios, el vibrador, perdonad. Que esto no ha vibrado, o sea, es horroroso. Bueno, vamos a ver, vamos a darle por aquí al single player. Hay multiplayer también, el juego está en inglés, pero no os preocupéis porque realmente lo que viene de historia nos da bastante igual, ¿vale? O sea, pero bastante igual. Hay tres tipos de razas, ¿vale? Ayer en el directo estoy probando lo de los hijos de Raya, pero voy a tirarme de nuevo a esta, ¿vale? Porque quiero enseñaroslo ahora al principio, todas las cositas que se pueden hacer. Y si la serie os mola, pues entonces ya haremos, digamos, pantallas con los otros. Y probaremos distintos tipos de dificultad. Entonces, los ascendientes, ¿no? Sería un poco esto. Bueno, la historia. Esta es la historia de una brava, bueno, brava, una valiente tribu de colonizadores de los ascendientes. Una próspera e industriosa, tío. Es que las traducciones son industria, o sea, reino próspero y de industria. Es que no sé cómo traducir esto realmente. Buscando nuevos países o nuevos lugares y aventura. Ellos estaban buscando y ahora pues tenemos que seleccionarle el bioma. El temperate ya os digo que es quizá el más sencillito. Estuvimos probando el desert. Al final el desierto como tal no es tampoco tan complicado, ¿vale? O sea, el desierto, una vez que te haces con las semillas y tal, es bastante sencillo. Lo que pasa es que dentro del desierto, la profesión, por ejemplo, de herborista se queda muy floja, ¿vale? Entonces, casi que vamos a tirarle a lo del temperate por hacer la primera serie en lo más básico, ¿vale? Y ver qué tal nos funciona. Darkmoor Forest se llama el sitio. Una localización y ahora le podemos poner que sea fácil, normal o difícil. Vamos a ponerlo como normal porque realmente hacerlo en pacífico solamente no tiene mucho sentido, ¿vale? Pacífico es demasiado sencillo. Así que vamos a intentar hacerlo así. Estos son nuestros aldeanos iniciales, ¿vale? Vemos que cada uno tiene, pues, una serie de cualidades. De hecho, tenemos aquí dos que son para el tema de Farmer y todo eso. Este es Trabajador, este es Crafter, que me viene muy bien. Este tiene la cabeza caliente. Que realmente no se... Nos puede servir. Es que para combate tiene solamente tres. Para combate me sirve este, que tiene seis de vida, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cada uno de ellos aparte tiene tres características, ¿vale? Mente, cuerpo y espíritu. Y dependiendo de las cualidades nos va a interesar más que sea un tipo de aldeano u otro, ¿vale? Entonces, hay aldeanos normales y hay aldeanos que son artesanos. Y tenemos que jugar un poco con el tema ese. Bueno, voy a hacer igual que la otra vez, ¿vale? Nos vamos a coger lo primero la caravana del mercader, ¿vale? Porque estos son los objetos que me van a dar de inicio, ¿vale? Aquí te dan como mucha comida y aparte te dan ya un Farmer. Aquí te dan ya para poder empezar a poner trampas y cosas por el estilo. Y aparte podemos tener un Guardia, lo cual me va a venir muy bien teniendo en cuenta hacia dónde vamos a ir. Y este que, bueno, básicamente tiene lo del tema del telar. Que, meh, o sea, prefiero quedarme con esto porque realmente el tema del granjero lo vamos a hacer rápido. No es algo muy complicado. Vale, vamos a ver. Vamos a elegir localización. Una localización que sea fácilmente defendible. Please. ¿Aquí? Vamos a verlo. Lo más defendible, evidentemente, era haberme metido dentro del agujero ese que había, ¿vale? Pero es que prefiero ir atajando los ataques poco a poco. Porque, por lo que he visto en el mundo que estuvimos haciendo en el directo, continúe jugándolo luego después un poquito. Y todo lo que no había venido durante la partida se quedó acumulado. No se mueren. Así que vinieron todos de golpe y, bueno, pues, me arrasaron igual que una colonia a hacer. O sea, no puede hacer nada, básicamente. Así que es un poco mierda en ese sentido. Vale, vamos a ver. Esto podríamos hacer el emplazamiento, por ejemplo, de aquí para acá. Me parece bastante bien. Vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Esto es el estandarte, ¿vale? Una vez que plantamos nuestro estandarte, automáticamente ya, pues, aparecen todos los aldeanos. Aparecen con todos los objetos que tienen. Vamos a decirles lo primero de todo, que empiecen a recoger por aquí todo esto. ¿Vale? Vamos a ponerlos a talar un poco. Para poder hacernos un huequecito. Para poder empezar a funcionar, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a asignar ya las profesiones y todo eso. Y vamos a ponerlos a hacer lo más rápido posible la primera de las casas, ¿vale? Van a picar también esto, que esto es piedra ahí. No mucha, pero bueno. Era un monumento. Pero da también un poco de piedra. Lo cual está bastante bien. Bueno, como veis, el menú lo vuelvo a explicar, ¿vale? Los que ya habéis visto el directo, etcétera, pues esto a lo mejor es un poco repetitivo para vosotros. Antes de nada, voy a poner una zona para el stockpill o almacén, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, esta zona que va a ser para todo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una zona un poquito más pequeñita, que va a ser solo para madera, ¿vale? Vamos a quitar todo y vamos a poner solo madera. Y vamos a hacer aquí al lado otra, que sea solo para piedra. Así, ¿vale? De tal forma que nos separen un poco lo que son los contenidos, porque no me apetece que esté absolutamente todo junto, ¿vale? Y de hecho, vamos a hacer otra más. Tal que así, pequeñita, ¿vale? No me hace falta tampoco gran cosa. Que va a ser para food and drink. Ahí estamos, ¿vale? Bueno, ha llegado ya el pájaro misterioso, ¿vale? Dice, un extraño pájaro llega con una carta en su pico, estampada con el sello oficial de los ascendientes. Supongo que se traducirá como ascendientes. Ayer no lo llegué a traducir porque no estaba muy seguro. Querida experiencia en 112, espero que esta carta llegue bien. Supongo que ya estarás estableciendo el campamento. En la capital, ya son, es mi honor presidir a través de la fundación oficial de tu asentamiento. Créeme que vas a tener un gran tiempo para poder elegir el nombre de tu expedición, ¿vale? Como sabrás, cada nuevo colono debe de elegir un estandarte. Este estandarte refleja el espíritu y visión de la unidad... Bueno, esto no es un... Unity no sé si hace referencia exactamente a Unión, pero bueno, el factor de la expedición, ¿no? Básicamente. ¿Qué futuro visualizas para la aventura de tu aldea, no? Pues un ship sería como ciudad, más bien. Pero bueno, mantén en tu mente la visión de qué tipo de... Vamos, de lo que tu ciudad debería ser. Tu estandarte establecerá ese camino, pero tú deberás terminarlo. Elige bien a mi amigo y, bueno, espero tu respuesta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a elegir entonces nuestro estandarte. El banner of vitality, ya sabéis que es el de la vitalidad, nos da un 25% más de madera. Aquí realmente no me hace mucha falta eso. Luego después aquí tenemos minar, nos da el 50% más de ores. Esto lo voy a parar un segundo, ¿vale? Porque no creo que se me pase el día y que no haya conseguido los objetivos. Que ya sabéis que luego son jajas. Y luego después las carreteras dan el 3% más de velocidad. Tus ítems se venden por un 50% más y los comerciantes te van a dar el doble de oro por lo que consigas. Vamos a tirar por el banner of kuning, ¿vale? Y vamos a poner de nombre a la aldea. Esto va a ser Chotavilla, ¿vale? Chotavilla. Y sube declaration, ¿vale? Vamos a hacer la declaración. Perdonadme si el inglés, si algunos sabéis más inglés, evidentemente no está traducido exactamente y cosas por el estilo. Y lo tenéis muy claro qué palabra es. Ya lo siento, ¿vale? Pero bueno, voy traduciendo un poco sobre la marcha. Intento que sea lo más llevadero posible. Porque realmente todo lo que nos va contando el pajarico nos da un poco igual, ¿vale? Ya hemos establecido el banner. Ya automáticamente todos nuestros aldeanos se ponen aquí alrededor a celebrarlo, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar a hacer algunas cositas. Lo primero de todo, vamos a decirle que aquí no metan recursos, ¿vale? Que metan todo lo demás, pero que no metan ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque quiero tener en una visualización rápida lo que hay en cada sitio, ¿vale? Me apetece bastante. Entonces, importante. Aquí, como os he dicho, no solamente se trata de llevar a esta gente, sino que aparte tenemos que crear artesanos, ¿vale? Esos artesanos van a ser los que nos van a llevar la victoria, puesto que vamos a tener que hacer todos los objetos y todo. Y todas las cosas a partir de ellos. Así que teníamos aquí a Willard, que es el que aparece con el iconito este. Que esto realmente es un... Me he enseñado de nuevo, ¿vale? Esto simplemente quiere decir que tiene el corazón de un artesano, ¿vale? Entonces, como tiene el corazón de un artesano y necesito el carpintero, ¿vale? Pues vamos a empezar por aquí, que va a ser lo más sencillo, ¿vale? Entonces, a este hombre lo vamos a poner como carpintero. Ahora irá por su herramienta. Luego pues vamos a coger a Bron Walden, que es el que tiene la sangre caliente. Que aunque tiene 3 de vida y no me gusta mucho, lo vamos a poner ya para que sea nuestro... Nuestro footman, ¿vale? O sea, nuestro guardia, por decirlo de alguna forma. Vamos a marcarle esto. Luego después tenemos por aquí a gente que teníamos que era fin con los animales, ¿vale? Me vale Darawarim, por ejemplo. 1, 4, 6. 6 de espíritu está muy bien, ¿vale? Porque 6 de espíritu quiere decir que se lleva muy bien con los animales. Este es el otro que le gustaban los animales, pero tiene menos espíritu. Así que vamos a coger a Darawarim. Y vamos a decirle que sea nuestra cazadora, ¿vale? Al principio lo que hacen simplemente es poner trampas, ¿vale? Luego después ya pueden dedicarse a subir para ser pastores y cosas por el estilo. Y en cuanto al herbolista, herborista, o como se llame, no lo voy a poner de momento porque no tengo campos de cultivo con hierba, ¿vale? Entonces, si yo lo asigno como herborista, automáticamente va a dejar de hacer otras tareas. Porque si os fijáis, cada vez que asignamos, vamos a verlo ahora, voy a darle al play. Cuando asignamos labores a alguno de ellos para que sea artesano, etcétera, etcétera. Hay algunas de estas cosas, que esto es simplemente para almacenaje, para construcción, para minar y para trabajo. Hay algunas que las dejan de hacer, ¿veis? Ahora, por ejemplo, Willard, que es nuestro carpintero, ya no va a minar, ¿vale? Automáticamente deja de minar. En nuestro soldado ya solamente almacena o hace trabajo, pero no va ni a construir ni a minar, ¿vale? O sea, es un poco así como funciona esto. Vale, entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a ponerlo en lo primero de todo, hacer nuestra primera casa. No es, bueno, de hecho, no vamos a hacer la primera casa. Lo primero que vamos a hacer va a ser la mina, ¿vale? Vamos a hacer esto, esto me lo dijo el señor Metralla, me viene muy de puta madre. Porque así podemos empezar a hacer una mina por aquí dentro. Tranquilamente. Vamos a... De hecho, el juego te permite hasta incluso hacerte aquí las jodidas minas de Moria, ¿vale? O sea, sin problema, ninguno además. Vamos a ir haciendo por aquí así esto. Y por aquí. Y así los tenemos entretenidos un rato, obteniendo recursos que nos van a hacer falta, ¿vale? Realmente lo podría acabar todo, no me haría falta hacerlo así. Lo que pasa es que me apetece hacerlo pues con un poquito de forma para que, bueno, tenga un poquito de gracia. Aquí no pueden spanear mobs ni nada por el estilo, ¿vale? O sea que tranquilos, no hay problema. ¿Vale? Ya hemos dejado eso hecho por ahí. Ha vuelto el pájaro, me imagino que habrá vuelto con noticias. A ver... No estoy seguro de cómo te he echado de menos, ¿no? De cómo lo he echado de menos. Pero el pájaro lleva una bolsa con pequeñas cosas en su pico, ¿no? Me han dado cornbread, ¿vale? O sea, maíz. Dos panes paisanos. Panes gallegos, que les llamo yo, ¿vale? Y cuatro salchichas braseadas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues un poquito de comida. Y el pájaro se pira. Venga, hasta luego. El extraño mensajero... Bueno, porque se pira. Venga. A pastar. Tampoco hace falta que lo leamos absolutamente todo. Vale. Dicho esto, vamos a... ¿Por qué no minan? Lo tienen hecho para poder minar. Pero parece que hoy no es el día. Bueno, vamos a poner una zona. Ahora se me ha habilitado otra zona, que es la zona para poner las trampas. ¿Vale? Vamos a ponerla no muy lejos. ¿Vale? La podemos poner, por ejemplo, por aquí. Y vamos a decirle que capture, pues, pequeños animales, ¿vale? Porque, si mal no recuerdo, este al principio puede atrapar pequeños animales, pero no puede capturar bichos. ¿Vale? Solamente puede capturar pequeños animales. Vamos a dejar solamente una zona. Ya luego, después, a la larga, pues, haremos alguna zona más. ¿Vale? Pero como de momento lo que es el tema de la comida tampoco es algo excesivamente prioritario. No hay problema. Y vamos a decirle a nuestro carpintero que se marque un workbench. O sea, una mesa de trabajo. ¿Vale? Que no sé dónde lo voy a poner exactamente. Vamos a verlo. Él ya está haciendo ahí su mesa de trabajo. Vamos a poner por aquí para emplazarla. Y la vamos a poner, por ejemplo, pues, aquí. Para que pueda empezar a trabajar. ¿Vale? Esto de momento está empezando, ¿vale? Ahora ya iremos viendo porque hay mucho que hacer. Esta es la del herbalista. ¿Vale? Hay mucho que hacer. Ya veis que este hombre no mina. O sea, directamente se ha quedado por aquí. Y el carpintero se ha quedado ahí como todo flojo. ¿Vale? Así que vamos a ir dándole por aquí. Vamos a darle trabajo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, hacer ya... Es que los small crates son una mierda, ¿vale? O sea, son... Son como muy poca cosa. Y no me suelen gustar. Vamos a hacer las camas, por ejemplo. Que esto sí que lo vamos a necesitar. Cinco camas. Que se las vaya fabricando. Vamos a poner también tres bancos. Y yo creo que en principio con esto tengo, ¿vale? Para poder empezar. ¿Vale? Ya veis que aparecen de entrada todas las recetas. Todo lo que puede hacer. Pero no todo lo puede hacer ahora mismo. ¿Vale? O sea, va a haber muchas cosas que de momento no se puedan hacer. Porque o bien requiera nivel en cuanto a su profesión. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a marcar por aquí una. Dice requiere un carpintero de nivel 5. O bien porque requiera, aparte, el toolbench. O sea, la mesa de herramientas. Que sería esta. El banco de herramientas. ¿Vale? Que el banco de herramientas no lo puede hacer hasta nivel 3. Pero ya veis que desde aquí, luego después en nivel 2, por ejemplo, va a poder hacer ya el granjero. Así que cuanto antes lo subamos, mejor. Así que si lo ponemos a hacer camas y a hacer cosas de esas. Mejor que mejor. Porque va a conseguir... Esto lo voy a poner aquí a la intemperie, ¿vale? Va a quedar como muy cutrón. Pero es que así tienen donde dormir. Así que de momento la vamos a poner por aquí. De hecho, debería hacer una más. Pero es que si no, luego después se tiran por el suelo a dormir, ¿vale? Vale. He marcado 5. Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Vale. Y ya está. Y así ya tienen camas. Mientras que van obteniendo recursos de allí, el fondo. Que me interesa bastante que vayan sacando cositas. Pues lo vamos a poner también a hacer este tipo de cosas. Así que... Bien, 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 bien. Este hombre cuanto antes suba de nivel, pues mejor para todos. Y vamos a hacer un asentamiento... O sea, vamos a hacer... Como siempre, hago una especie como de plaza del pueblo, ¿vale? O sea, una especie de zona central. Tener en cuenta que aquí lo de las casas no es que sea algo excesivamente importante, ¿vale? Pero sí que hay algunas casas que están muy chulas y le dan un aspecto bastante guay. Aquí se puede personalizar absolutamente todo. Yo lo que pasa es que voy a tirar por las prefabricadas en la mayoría de casos, ¿vale? Entonces, toda esta zona de aquí lo vamos a utilizar para hacer el dining hall, por ejemplo. Vamos a pensar un poco cómo debería ser nuestra aldea, ¿vale? Tenemos, por un lado, al carpintero, tenemos al herrero, tenemos al herborista, tenemos los campos de cultivo, tenemos al cocinero, tenemos un montonazo de cosas. Entonces, el dining hall, o sea, la sala del almuerzo o la sala tal, debería estar cerca del cocinero, ¿vale? Lo que pasa es que hay una modalidad que he visto dentro del otro asentamiento que trae lo que es, digamos, el dining hall incluido dentro de la cocina. Entonces, vamos a esperarnos en ese sentido porque si puedo hacer los dos juntos, mejor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muy sencillo. Porque a lo mejor lo que me puedo dedicar es simplemente hacer una casa para poder poner las camas y ya está. Que no me hace falta tampoco nada del otro mundo. Y a lo mejor ahora de entrada va a ser incluso lo más rentable. Vale, necesitamos que nuestro carpintero siga haciendo cosas, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, hacer por aquí uno de estos y uno de estos. Por ejemplo. Podemos ir haciendo incluso otra cama más. Esto es simplemente por hacer gasto, ¿vale? No es otra cosa. Vamos a hacer un par de farolillos, los vamos a colocar aquí a la entrada de la mina. De todo esto, evidentemente, no puedo hacer nada. Esto no vale para nada. Esto simplemente, aunque viene como storage, ¿vale? No sé hasta qué punto vuelven a poderse utilizar, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver. Supongamos que yo ahora crafté uno de estos. Tengo 82, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Supuestamente gasta 18 troncos. Vamos a ver si me gasta los 18 y se mantiene como número o qué es lo que hace, ¿vale? O simplemente hace un stockpile de... o sea, hace todos los materiales, los pone juntos y ya no se pueden volver a utilizar. En cuyo caso, creo que debería aparecer más que como almacenamiento. Debería aparecer como... Como... Decorativo, ¿sabéis? Vale, ya tiene el nivel 2, así que ya podemos hacer el farmer. El granjero. Voy a intentar ir traduciendo todo, ¿vale? Porque es que hay muchas cosas que no las traduzco. ¿Vale? Y podemos hacer también almazón ya. Esto está súper bien. Esto es el cantero, ¿vale? Que yo lo llamo mason, pero... Pero es cantero. Es cantero. Vale, y ahora vamos a poner por aquí los farolillos. Vamos a ponerle unos farolillos aquí fuera. Tal que así. ¿Vale? ¿Veis que ya están dejando por ahí ores en el suelo? ¿Vale? Hay cobre, hay... Hay... Bueno, plata en el menor de los casos, la verdad. Plata me he encontrado muy poca. Pero bueno, aparecen por aquí. El tin exactamente no sé qué es lo que es. Será algo así como estaño, si mal no recuerdo. Pero vamos. Ores de mierda. Fundamentalmente, ¿vale? Y el carbón, por ejemplo, no le he encontrado utilidad. O sea, no sé para qué sirve el carbón en este juego. Realmente. Vale, deberíamos hacernos también un escudo. Ya que nos ponemos... Vamos a decirle al carpintero que haga un escudete. ¿Vale? Para tenerlo ya hecho. Y luego después lo bueno que tiene es que nosotros podemos decirle que además de lo que está construyendo, mantenga siempre algo en liza. Es decir, si yo por ejemplo quiero tener tres bancos siempre, por lo que sea, ¿vale? No es el caso. Esto se aplica más, por ejemplo, para los cocineros. Pero le puedes dar aquí a mantener y le puedes dar para que tenga, bueno, pues el objeto que tú quieras en ese momento. Y luego después aparte, si hay algo que te corra más prisa que otra cosa, lo puedes mover de sitio. ¿Vale? O sea que está muy bien pensado el juego. Ya os digo que está en la 1.0, pero hasta hace dos días estaba en beta. Esta cama no me la van a poner nunca jamás, porque está entre medias de otras. Y no la va a poner. Pero la podemos poner aquí. No quiero ponerla en un sitio que estorbe demasiado, pero bueno, por ahí creo que está bien. Vale, entonces vamos a hacerlo del tema de este, lo del asentamiento. La plaza del pueblo incluso la podemos hacer aquí, ya que está a la mina. Y así no tapamos la entrada a la mina. La podemos hacer por aquí. Vamos a poner esto así. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser la hoguerica. La vamos a mover y la vamos a poner aquí. No coincide exactamente, ¿vale? Porque esto no tiene el mismo tamaño, pero bueno. Y nos vamos a traer nuestro blason o estandarte. Como da igual que esté en el centro o esté donde esté, lo vamos a poner ahí, ¿vale? Daily Update. No he conseguido lo que es. Esto es los dos objetivos que tengo que conseguir diariamente para poder aumentar la reputación, ¿vale? Para poder aumentar la población realmente. Entonces, el objetivo de comida lo he conseguido. Era bastante fácil, ¿vale? Porque me han dado bastante comida ya de entrada. Pero lo que es el valor global. Esto es el valor neto, ¿vale? O sea, lo que es el valor de todo lo que tengo construido. Junto con los objetos, etcétera, etcétera. No ha llegado a los 275. Así que vamos a estar un día más con uno menos. Y eso no me mola, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a poner aquí... No, esto cancela. Quiero poner... ¡Eh! ¡Eh! Ahí. Espérate un segundo. Quiero poner la cama simplemente. Que quería haberla puesto por aquí, pero bueno. De momento, esto de tener camas aquí fuera no es lo que va a ser, ¿vale? Lo que pasa es que de momento me toca hacerlo un poco así. Bueno, nos ha quedado una plaza bonita. Venga, vamos a ver por aquí lo del tema de la construcción de casas, ¿vale? La construcción de casas, como os digo, hay templates, ¿vale? Podemos hacer la casa de carpintero, podemos crear el dining hall. Se me ha quedado grabado por aquí la Little Clay House esta, porque lo grabé ayer. Entonces, que hice una casa de carpintero con una casa pequeñita, ¿vale? Pero bueno, esta casasique hasta incluso la puedo eliminar porque no la voy a utilizar, ¿vale? Y de hecho, esta casa, que fue una prueba que hice, también la voy a eliminar. Nos vamos a quedar solamente con las que son propias de esta población, ¿vale? Vale, estos serían unos cuarteles comunes, ¿no? O sea, una especie como de sala común. Que esto es quizá lo que deberíamos hacer ahora al principio. La podemos hacer, por ejemplo, en este lado de aquí. ¿Vale? Ya veis que esto trae sus propias camas. No me importa, ¿vale? No hay problema. ¿Vale? Trae cuatro camas. Incluso le podemos enchufar luego después a la larga dos más, ¿vale? O sea, que por aquí se le pueden poner. No habría problema. Y lo que vamos a hacer va a ser a esto añadirle algún detallito, ¿vale? Porque esta sí de base estaba un poco sosa. Así que vamos a ver qué es lo que le podemos añadir. Vamos a ponerle por aquí dentro algunos farolillos. Estos farolillos se supone que son más de exterior, pero bueno. Como ayudan a que estén más felices, pues los vamos a poner. Esto no lo voy a poner. Esto sí. Vale, vamos a poner por aquí un par de bandones de estos. O como pendones o como le queráis llamar, ¿vale? Vamos a ponerlos allá afuera. Y bueno, pues yo creo que se podría quedar. Luego después esto lo podemos quitar y hacer aquí una casa un poquito más pequeña y tal. Voy a intentar no juntar demasiado las casas. Unas de otras. Porque me ha dado algún problemilla con el tema de cuando tienen que hacer algún sitio. Que hay veces que no llegan bien, ¿vale? Y diréis, ¿para qué vas a hacer la casa esta si realmente ya tienes las camas aquí afuera? Bueno, pues básicamente por subir el valor de la aldea, ¿vale? Ahora mismo tenemos un valor global de 136, pero en edificios no tengo nada. En cuanto empiece a construir edificios, pues esto va aumentando. Y eso nos va a ayudar mucho. Ya lo veréis. Vamos a ver por aquí, porque tenemos, por ejemplo, a mana voltos. A ver, vamos a mirar una cosilla, porque es que realmente para el farmer, no sé... O sea, para el granjero no sé qué es lo que le gustaría más. A ver... Esto es para el crafting. Esto solamente parece competente para actividades físicas. Hombre, el campo es físico, ¿no? Un espíritu alto incrementa ser amigo de los animales, mantenerse fuerte ante enemigos y craftear cosas excepcionales. Bueno, no sé. Quizás sí que me valga, porque si luego después esté a la larga, lo hago que sea el cocinero. Pues podría estar bien. Venga, pues mana va a ser nuestro nuevo granjero. Y vamos a empezar a construir la parte de las granjas, ¿vale? Las granjas, realmente lo que tenemos son zonas que vamos a asignar, ¿vale? Ahora en cuanto nos dejen. Vamos a asignar una zona para que hagan sus... Sus campos de cultivo. Que los podríamos hacer, por ejemplo, en esta área de aquí. ¿Por qué no? ¿Vale? Vamos a hacer... Son espacios de 11 por 11, ¿vale? No los puedo hacer más altos. Vamos a ponerle a que plante unas ricas zanahorias. De entrada tenemos cultivos, por cierto. O sea, por si acaso alguien dudaba. De entrada hay cultivos base. No tienes que andar buscando las semillas. Esto no es como el Minecraft. Esto está mal puesto. A ver. Remove. Ahí. Y vamos a poner otro más. Aquí. De 11 por 11. Con calabazas. ¿Vale? Estos son los tres que puede hacer inicialmente. Ya veis que tiene curro para rato. Así que tranquilamente lo vamos a dejar por ahí. Y... Vale. Pues más o menos lo que es el asentamiento ya lo tenemos hecho. Ya hemos empezado nuestra mina. Ya hemos empezado nuestra primera casa. Tenemos por aquí un poco medianamente organizadas nuestras cosas. Medianamente, ¿vale? No... Tampoco una barbaridad, pero sí algo. Y tenemos ya pues un poco asignadas las que son nuestras primeras profesiones. Así que no está nada mal. Este ya tiene su escudito. ¿Veis? Y... Bueno. Pues el mazón ya lo podíamos hacer también. Así que... Casi que me lo voy a dejar hecho. Tiene 2 y 4 para el mazón. Bueno. No me vuelve muy loco. Pero... Cuanto antes hagamos al cantero también mejor. ¿Vale? Así que... Vamos a empezar a hacerlo. Y de hecho vamos a mirar si podemos hacer ya... Eh... Que no lo sé si permite casa del cantero. Eh... A ver. Tenemos la del carpintero. Que esto está bien. Pero me gustaría hacer la del... La del hombre este. Aquí si se puede, ¿vale? Si no, simplemente pues le haremos la... A ver. Carpenter house. Tal, tal. Esto es que conforme vamos averiguando la profesión... Aparece. Entonces vamos a ver si... Que creo que no. No va a haber una para el cantero. Así que simplemente vamos a hacerle la casa. Una casa pequeñita. Vamos a hacérsela aquí, por ejemplo. Así. Vamos a hacerla hacia este lado, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer va a ser meterle nosotros lo que nos hace falta, ¿vale? Que en nuestro caso va a ser un murete que vamos a poner aquí detrás. Este murete, por ejemplo, pues... Podríamos ponerlo... De madera. ¿Por qué no? Así. ¿Vale? Para que tenga un poquito de forma. Podemos hacerle un tejadillo. Este creo que es el tipo de tejado. No. A ver. Es más... Marrón. ¿Este? Este. Vale, perfecto. Vamos a ponerlo tal que aquí. Vamos a ver si aquí le podemos poner algo para... Que dé la sensación... Ahí. Eso es. Solamente de uno. Ahí. Quiero hacerlo de uno. Ahí. No. Tengo que ponerle dos obligatoriamente. Tengo que poner inicio y fin. Bueno, pues... Ah, no. Vale, me ha dejado. Me ha dejado haciendo clic dos veces en el mismo sitio y ya está. Vale, perfecto. Bueno, pues... A esto le vamos a decir también que nos ponga... Lo que es la mesa de trabajo de este señor. Aparte le vamos a poner aquí delante una fuentecita. Esto es simplemente por los loles. ¿Vale? No tiene más. Dentro de la casa no sé si tiene ya puesta alguna cama. Vale, sí tiene puesta una cama. Así que, bien. Y vamos a hacerle por aquí su mesa de trabajo. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí detrás. ¿Vale? Bastante fino. Y vamos a ponerle almacenaje, ¿vale? Que también... Vale, 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 vale. Madre mía. Soy el hombre, vale. Vamos a ver. Vamos a ponerle por aquí... Farolillos no tiene. Vamos a ponerle que sean los farolillos de piedra. Por aquello de que... Este hombre se dedica a trabajar con la piedra. Me gustaría enormemente poner unas estanterías, pero no sé dónde hay de estas, pero quiero de las de piedra. Bueno, a lo mejor es que, claro, como todavía no sabe hacerlas, pues nos podemos comer un garrón de la gran flauta. Así que vamos a ponerle directamente para que tenga una estantería de estas, aquí detrás, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a ponerle también para que tenga un crate aquí delante para almacenar la piedra, ¿vale? Vamos a ponerle, de hecho, un par, por ejemplo. Uno aquí y otro aquí. En este lado de la casa. Así. ¿Vale? Y así siempre tiene acceso a sus materiales. Y... ¿Por qué no? Vamos a probar a ponerlo del stockpile este. Que lo podríamos poner, pues, a este lado. ¿Por qué no? ¿Vale? Esto es simplemente por... Por darle un poquito de aspecto de casa. De cantero. Y ya está. Pues a construir. Esto ya casi lo tienen, ¿eh? No sé si os habéis fijado. Y con esto hemos aumentado el valor de los edificios en 151. ¿Vale? O sea que ya estamos en 399. Y aparte la agricultura también ha empezado a pegarle ya un subidón CT. Así que vamos bastante bien. En líneas generales no nos podemos quejar. No sé por qué no han encendido fuego. Tienen madera. O sea que podrían haberlo encendido perfectamente. Y aunque la casa del carpintero mola. No sé yo hasta qué punto no voy a hacer lo mismo con el tema del carpintero, ¿eh? Nos montamos nosotros en nuestra propia casa. Vamos a ver este señor. ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos a decirle que haga el cartel, ¿vale? Como tarea siguiente, dentro de todo lo que tiene, que haga el cartel. A ver si colocan lo primero de todo el workbench. Si no, pues le colocaré un workbench por aquí y ya está. Una mesa de trabajo para él. Que de hecho, incluso, a lo mejor podemos simplemente ponerla. Aunque él está construyendo, está feliz. ¿Vale? Él está ahí a lo suyo. A sus cosicas. Pero así vamos subiéndolo un poquito de nivel. Bueno chicos, mientras que van haciendo todo esto. Y van construyendo la casa, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar por aquí, que creo que ya ha salido un vídeo bastante potable. Y nada, espero que os esté molando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.